La valiente Sara Morales está con nosotros en Al Punto, la muy valiente Sara Morales a quien queremos que ustedes escuchen en Al Punto con todo detenimiento. Ha fundado la corporación Rosa Blanca con mujeres que fueron reclutadas siendo niñas por las FARC, que fueron abusadas, que fueron retenidas por las FARC y hoy levantan su voz ante el país. Bienvenida Sara. Muchísimas gracias. Rosa Blanca, ¿qué es? Es una corporación, como tú lo decías, conformada por mujeres que fuimos víctimas de reclutamiento forzado, otras que fueron niñas llevadas con engaños a las FARC, violentadas sexualmente, abortos forzados. Quisimos levantar la voz porque queremos que el país conozca los vejámenes que las FARC cometieron con nosotras y por lo menos se dignifique y se respondan por lo que ellos cometieron. No quede esto en la impunidad, como vemos que van quedando muchas cosas dentro de este proceso de paz. Tú me hablas en colectivo, te pregunto por un momento en lo individual, ¿esa fue la historia de tu vida? ¿A ti te pasó esto? Sí, desafortunadamente me llevaron a la fuerza a ser parte de esa organización a los 11 años de edad. ¿A los 11 años? Siendo una menor todavía. Siendo una niñita. ¿En qué lugar del país? Barranca Bermeja, Santander. Barranca. ¿Qué frente te llevó? El Bloque del Magdalena Medio, los reclutamientos, lo hacía una unidad en ese momento que se llamaba la Raúl Eduardo Maecha. La Raúl Eduardo Maecha. ¿Y quién era el comandante de toda esa estructura? Del Bloque del Magdalena, el comandante era Pastor Alape. Pastor Alape. A la edad de 11 años, te reclutan, llegan a tu casa y te llevan con ellos. Yo salí a comprar el desayuno, yo estudiaba en la jornada de la mañana y cuando salgo de la tienda, me abordan dos personas armadas en la puerta y me suben a un camión donde había más o menos 60 menores más. Nos amedrantan a todos, nos dicen que tenemos que quedarnos callados porque ellos saben quiénes son nuestros papás y nos van a matar. Nos llevan a una casa y ahí nos dejan toda la noche, en las horas de la madrugada, nos sacan y nos llevan en motores canoas hacia las zonas veredales donde estaban los campamentos. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa con tu vida? Llegando la sorpresa más grande que uno se llevó, la imagen que todavía no me olvido, es ver un niño que nos da la bienvenida. O sea, otro niño nos da la bienvenida con un fusil más grande que él y nos dice bienvenidos a las FARC. Eso es como una película de terror, ahí empieza como la cruzada. ¿Qué hacía ese camión de niños? Los niños lloraban, pedían que los devolvieran a sus hogares. Llorábamos, a muchos les pegaron, les rompían la boca, los insultaban. El trato no fue para nada agradable, siempre hubo amenazas por medio. El temor de todos, pues la mirada de esos hogares, no sabíamos para dónde nos iban a llevar, qué iban a hacer con nosotros, en esos días se estaban matando muchos niños. Había una violencia disparada en Barranca, no solamente estaba las FARC, estaba... ¿Las FARC mataba niños? Sí, por el tema de que decían que muchos eran sapos, le decían cosas al ejército. Y entonces eso, ellos tenían cualquier excusa para hacer algo. ¿Cómo fue tu propia historia al interior de las FARC? Me llevan a las FARC, nos presentan, entramos a un campamento que se llamaba, la unidad se llamaba la José Romagna Camacho, que es la escuela básica donde nos preparan, nos empiezan a dar todo el entrenamiento político y militar. Y la sorpresa es cuando forman a toda la guerrillera, más o menos habían unos 360 menores. ¿360 menores reclutados? Por ellos, entre las edades de 10, 11 años hasta los 15, 16 años. Entonces, uno miraba, era una escuela, como cuando uno va al colegio, que mira a los de primer bachillerato, los de segundo bachillerato, así miraba a uno la montonera de jovencitos que habían ahí, digamos. Y a los 15 días de estar dentro de la organización, empezó ya a vivir el tema de violaciones sexuales. ¿A los 15 días? A los 15 días de estar dentro de las FARC. ¿Y las violaciones a las niñas que habían sido reclutadas? Es para ellos, cuando se llevan menores nuevas, llevan mujeres nuevas a la organización y que son niñas, es un carnaval de carne que tienen ellos ahí. Entonces, los comandantes escogen, miran, yo quiero a esta y a esta para mi unidad. ¿Y escoge el comandante? ¿El comandante se para ante las filas y escoge esta niña, esta niña, esta niña? No, ellos entre ellos se reúnen, hablan y piden a las que quieren, ¿sí? Yo quiero que esta muchacha y esta muchacha que están aquí se vayan para mi unidad. Ya ellos piden, ya uno sabe para qué son, ¿sí? Porque por lo regular, las FARC, ellos toman sus decisiones y dicen, el comandante dice, fulano va para tal unidad, cuando las piden es porque ellos ya tienen algo entre manos. En este caso, a mí me sacan para una unidad que se llama la FRANCO, que era la unidad de comandantes al mando de Alberto Cancharina, y ahí estaban los comandantes que empezaron a hacer el tema de violación. Entonces, me llevaron, me golpearon. Entonces, son cosas que uno no las cuenta con mucho agrado, porque fueron muy duras, ¿no? Yo en ese momento quería que mi mamá estuviera a mi lado, que me ayudara. Tenías 11 añitos. Y no estaba, y sabía que no estaba no porque no quería, sino porque desafortunadamente no podía estar en ese lugar y nos habían separado. Entonces, es el dolor de no poder uno tener el consuelo, por lo menos el hombre en el que llorar, de lo que le había pasado, sino tener que quedarse en silencio y callar y guardarse ese dolor. Me imagino que las niñas les rogaban a esos hombres que no abusaran de las niñas, que no lo hicieran. ¿Y qué pasaba? Ellos... No, no tienen en cuenta eso. Son personas que, si me lo preguntas, y hoy sacando conclusión de todo, no tienen sentimientos, no tienen corazón, ¿sabes? El clamor de nosotras, o por lo menos cuando yo les decía que no lo hicieran, era mucho. Y ellos no tomaban nada, ni la voz, ni siquiera de decir, hombre, qué tristeza es una niña. Hay mujeres más grandes aquí, ¿sí? Que son conscientes y pueden... Yo le puedo decir, quiero tener una relación contigo y tenerla. No, ellos lo hacían así. Y aparte, muchas violaciones las hacían escondidas de los comandantes superiores. Entonces, la participación de también de guerrilleros rasos, los obligaban a participar para que también estuvieran untados. Y en el momento en que se supiera todo, entonces, no, es que yo no solamente lo hice, a mí me acompañaron y estuvieron de acuerdo los demás. ¿Qué pasa después, Sara? ¿Cuántos años estuviste en las FARC después de tu reclutamiento? Duré 11 años. 11 años. Yo me deserté de 22 y, de hecho, la deserción va por lo mismo, porque otro comandante quiso abusar de mí. Y pues ya con 22 años y con el entrenamiento y la capacidad militar que tenía, dije, no más. Ya no más. ¿Y te fuiste? Sí. Y después, entre el momento que te vas y lo que me cuentas de la niña de 11 años, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? ¿Cómo transcurren esos años? Esos 11 años fueron larguísimos para mí, ¿sabes? Las violaciones no paraban, no eran, digamos, todos los días, pero sí sabía que cuando me movían para otras unidades iba a haber un comandante que también iba a querer... Y todavía, siendo niña, siendo menor de edad, te mandaban y otra vez el comandante abusaba. Otra vez el comandante abusaba. Fuera el comandante superior de la compañía o el de menos rango, lo cometía. Esa era una práctica habitual. Una práctica habitual. Frecuente. Y mucho más en el bloque donde estábamos, porque el desorden empezaba desde el comandante superior, que era pastor. Era un comandante alcohólico, vivía emborrachándose de caserío en caserío o de campamento en campamento, quemando tiros al aire, haciendo una cantidad de cosas que se supone que el reglamento de las FARC no permite. ¿Y él participaba de estas violaciones? No tengo exactamente de decir participó, pero conocía de lo que estaba sucediendo. Tenía mucho conocimiento, de hecho, en la asamblea en la cual yo informé, ya cansada de estas violaciones, me paro con otras dos compañeras, informamos en una asamblea general de guerrilleros que había un comandante que estaba haciendo esas violaciones y que estábamos cansadas de que él estuviera haciendo eso y la forma tan violenta como las hacía y nos dejaba. Y la respuesta de él fue, cuando terminó la asamblea, primero nos cogieron de burlesco, de payasos, todos los guerrilleros se burlaban de nosotras. Y aparte de eso, me pone a bailar con la otra compañera, con el comandante que nos había hecho la violación, para que la guerrillera entendiera que no había ningún problema, que ya eso había quedado sanado. Es decir, toleraron, permitieron, legitimaron las violaciones y los abusos que se cometían. Y no hicieron absolutamente nada en contra de las personas que hicieron esto. Eso es lo que nos duele, eso es lo que nos lastima, ver que hoy salgan a decir de que dentro de la organización nunca se cometieron delitos como los abusos sexuales o los abortos forzados. Es triste para mí hoy leer ese comunicado donde ellos se lavan las manos como Poncio Pilato diciendo que nosotras éramos las que teníamos la decisión de abortar los bebés, que ellos en ningún momento obligaban a las mujeres a abortar, cuando ellos, cuando violaban y dejaban a las mujeres embarazadas, aún con más fuerza las obligaban a abortar o las amenazaban con fusilamiento por incumplimiento de orden. Es muy triste ver el cinismo que tienen para salir a la luz pública y decir que esto es una mentira. Por eso hoy se ha creado esta corporación Rosa Blanca y quiero que el país entienda que no es mentira, como ellos están diciendo, que estamos haciendo campañas mentirosas para desprestigiarlos. Esto es una verdad que se viene contando hace mucho tiempo en el país, venimos denunciándolo y hoy por eso la corporación Rosa Blanca está invitando a todas las mujeres víctimas de violencia sexual y por aborto forzado por parte de las FARC y no solamente, mira, no solamente por parte de la guerrilla de las FARC, hay guerrillas como el ELN, mujeres que también están desmovilizadas y han tenido que pasar por esos vejámenes. Estos delitos atroces los cometieron en las FARC, me dices, en el ELN, el paramilitarismo. Y agentes del Estado también. Agentes del Estado, todos los que cometieron estos delitos tienen que responder. O sea, tengan el brazalete que tengan, es un crimen atroz. Y la corporación está invitando a todas esas mujeres a que se les está abriendo hoy, o se nos está abriendo hoy en el país, un espacio para denunciar y que esto no quede en la impunidad, que ellos paguen por lo que han cometido. Nosotros pedimos justicia y reparación por lo que cometieron. Tenemos hijos, productos de violación. Hoy no solamente hablamos nosotras, sino nuestros cuerpos también van a hablar, van a denunciar lo que ellos han hecho. No es una mentira. Cuando quieran, la fiscalía o los entes que tengan que hacer las investigaciones, estamos dispuestos a que más que nuestros cuerpos y nuestros hijos son la prueba de lo que ellos han cometido. ¿Dónde está la Corporación Rosa Blanca? ¿Cómo pueden llegar las mujeres que quieran sumarse a la causa? ¿Y cómo ciudadanos que no han estado en las FARC, pero que se sientan solidarios con Rosa Blanca, les pueden ayudar? En este momento tenemos una cuenta en Twitter, nos pueden seguir por arroba Corpo Rosa Blanca, y lo mismo, Corpo Rosa Blanca, arroba gmail.com. Por estos medios nos pueden conseguir en este momento... Arroba Corpo Rosa Blanca. Doy fe, yo escribí esta mañana a Corpo Rosa Blanca, arroba Corpo Rosa Blanca, y les dije, yo quiero hablar con ustedes, quiero invitarlos al programa, y me contestaron. Estamos ahí todo el tiempo. Mejor dicho, le agradecemos, de hecho quiero agradecerle a todos, así como quiero agradecerte a ti, los que nos están brindando su apoyo. Créame que para nosotras es de gran satisfacción saber que ustedes nos están acompañando en esta batalla que iniciamos por querer un país con las mejores garantías para el futuro, que son nuestros hijos. Yo quiero decirte algo, y es, no quiero dejarle a mi hija un futuro oscuro como el que yo viví. No quiero que mi hija pase por lo que yo tuve que pasar. Es muy triste que mi hija hoy se tenga que sentar frente a un televisor a ver a su mamá contar la historia de cómo ella llegó, o qué vivió su mamá. Yo quiero que aparte de eso, ella también más adelante diga, mi mamá llevó y ayudó a que este país cambiara su posición, y que todas las personas víctimas de violencia por parte de estas organizaciones, hoy o mañana estén pagando por sus delitos atroces. Y después de lo que ha aprobado el Congreso, no será la JEP, serán las penas de la jurisdicción ordinaria las que se deban aplicar a estos delitos. Y pienso yo, cuando los hijos de estas mujeres valientes las miren a los ojos, tendrán que reconocer no solo el sufrimiento y el dolor, sino su coraje, su valentía, su templo. Sara, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ti por abrirnos este espacio. De verdad, muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en Al Punto. Sigan con Red Más Noticias. Hoy estará Sara ampliando esta historia en Red Más Noticias a partir de las 8.